Yo no sé Cómo encontrar el medio más veloz Para estar junto a ti Yo no sé Cómo cambiar el tiempo Y poder dar vida a algo mejor Quisiera salir de aquí corriendo Y alcanzarte de una vez Para ver si al fin del ocho Está la luz que me conduce a tu lado Y me da la paz que tú das cada vez Y yo no sé Cómo domesticar mi corazón Y entregártelo Yo no sé Cómo es que tú haces Que cuando te veo Soy feliz Quisiera salir de aquí huyendo Y traparte de una vez Para ver si termina esta angustia Que es decirte lo que siento Y que me vuelvo loco Por volverte a ver Contigo estaré Contigo estaré No importa lo que haya que hacer Contigo estaré Contigo estaré Moviendo el tiempo a tu merced Me alunizaré Alunizaré Los planetas de tu piel Me alunizaré Yo solo quiero ser feliz Quisiera salir de aquí huyendo Y traparte de una vez Para ver si el fin de noche Está la luz que me conduce a tu lado Y me da la paz que tú me das siempre Contigo estaré Contigo estaré No importa lo que haya que hacer Contigo estaré Contigo estaré Contigo estaré Moviendo el tiempo a tu merced Me alunizaré Me alunizaré Me alunizaré Los planetas de tu piel Me alunizaré Me alunizaré No importa lo que hacer Esos son los delitos Me alunizaré Me alunizaré Me alunizaré Gracias por ver el video.